Estamos con la señora escritora, cantautora, performista, Luisa Costa Vaquero, para mí es un orgullo, esta debe ser como la cuarta entrevista, pero las otras las perdimos con Luisa, pero bueno, ahora nos reencontramos y estamos muy felices. Ella me trae un trabajo maravilloso, no sé si se podrá ver de repente acá, pero va a estar en archivo, como imagen, en internet, así que lo vamos a poder visualizar. Es un muro de ladrillos que está compuesto, es un ABC, con todas las mujeres que recuerda a Luisa, que conoció a Luisa, que participaron en carnaval. Es maravilloso, ¿cuántas son Luisas? Dice por acá, son... 106 mujeres que indudablemente en este muro maravilloso, en algún momento, bueno, este trabajo tiene que estar visibilizado y nosotros humildemente vamos a tratar de colocarlo en internet. Contanos un poco cómo surge este trabajo. Bueno, y bienvenida a mi casa de nuevo. Gracias. Y bienvenida a Redafu. A mí se me ocurrió, porque pasan los años y hay olvido. Hay mucha de esta gente que, aparte de ser amigas o conocidas, a medida que vienen las nuevas generaciones, van quedando en la caja del olvido. Es para que estén, o sea, que la gente la sienta viva, como la siento yo, conviví, compartí con ella. En aquella época en que era una hermandad, o sea, eran tantos años de salir con fulana, megana, bueno, con las que nombro acá y con las que no, que era una hermandad, era una familia. Entonces mi manera de, no de homenajearlas, sino de que queden grabadas en el recuerdo y en la retina de cada una, la gente que viene, y sepan quiénes fueron. Yo después hago, a muchas de ellas tengo poemas hechos, ¿no? En este caso lo intitulé El ABC de las mujeres que recuerdo y conocí. Nombranos alguna de las personas que están aquí, sobre todo las más antiguas. Bueno, las más antiguas para mí, Julia y Rosa Regui, fueron unas bebés negras, ébano, sesionales, que desaparecieron del mapa, Tita Regui y su hija, hija de Julia Regui, desaparecieron del mapa. Nadie nunca más las nombró. Este era Rascaeta porque fue, cuando nos presentamos para Reinas de Carnaval, de Las Llamadas, fue, entre otras, una de las vicerreinas. Nos ganó, hoy somos íntimas, amigas, conocidas. Nos vemos y es la alegría, ¿no? Gladys Arellano, que fue la primer mujer parodista, no recuerdo, de verdad, y tengo que ser sincera, en qué parodista salió. Sí, no, y el año, o sea, yo era una gurisa. Carmen Abella, una gran cantante, muy parecido, cantaba Celia Cruz, que recuerdo cuando nos, Las Cinco Perlas Morenas, que fuimos las primeras mujeres que cantaron en Carnaval, las pioneras. Ustedes fueron las primeras. Las pioneras. ¿Quiénes eran ustedes? Nosotros éramos las Acosta. Las Acosta. Y cantábamos Gloria, Marina, Teresa y yo. Y la Gardelito, que tampoco, que era Ana Pereira, hermana del Escobero, también desaparecida, no supe más nada de ella, pero fuimos las mujeres. Servando Ruiz nos... El bollero. El bollero nos puso Las Cinco Perlas Morenas. Salimos con el macho lungo, con Parzañoranzas Negras. Así que ustedes fueron como las que empezaron con todo esto de... Porque no era tan fácil, ¿no? Salir en Carnaval. No, no, el saludo en Carnaval era como una ofensa. Tenía una mala reputación. ¿Estamos hablando más o menos de qué años? De los años 60, o sea, cuando nosotros nos integramos, que éramos menores de edad porque nos llevaba mi padre, incluso tenía que tener permiso de goce con niños. Fuimos las que hicimos de que eso no fuera así, que se hiciera al respecto, que la mujer que venía a lo que venía, ¿no? Entre comillas, no salía con nosotros. Corríamos mucha gente de las comparsas, ¿no? Claro, pero era lo bueno también. Porque se sacaba a la mujer como un objeto de compra y venta, punto. Entonces nosotros le dimos la cara a lo que se veía luego las comparsas. En realidad eran unas feministas, unas activistas, es decir, la mujer objeto o no. Y estamos hablando de qué año, me dijeron. De los años 66, 67. 66 creo que fue la... Si me equivoco es el margen 67, porque en el 68 nos hicimos dos giras. Recorrimos todo, todo el país, con otro nombre, no era, era cantón bestango se llamaba. Cantamos con los cantores estos de... Los atenienses, hicieron las giras con nosotros. O sea, innovamos un montón de cosas. Es como si fuera vergüenza nombrar lo antiguo, ¿no? Cuando tendría que reflotarse para que las generaciones que vienen... Son referentes. Son referentes. ¿Entendés? Nosotros, talas, talas, burgueño, las barrios, Margarita Barrios y Mabel. Bueno, Brenda vino más después. Lo que pasa es que está por abecedario, ¿no? Sí, pero te decía a nivel de la memoria, porque tenés una memoria prodigiosa. Yo, la mamá vieja que tenía de morenada, la Martirena, que hasta hoy siguen saliendo. Porque muchos nombran a Juan Ángel, que fue un gran amigo mío, pero muchos tuvieron que ver los Martirena. Martirena era una familia que estaba... Una familia que estaba en el conventillo Caren. ¿Cuántos conventillos habían en ese tiempo? ¿Te acordás de algo? No, los más nombrados eran el conventillo Caren. Ancina, que se entraba por una calle y se salía por Ancina. Tacuaremboy, Ancina, se entraba por dentro y se salía, ¿no? Hacia Ancina. Que no eran... Se le llamaban conventillos, pero eso eran casas de vecinos. Claro. No era el típico conventillo con las barandas, los piletones y todo eso. No era eso. Ahí vivían Pirulo, el gran bailarín Pirulo, José Albín. Este... Vivía también Carmen Avella. Me acuerdo que se hacían unas ollas. Iba a Pirulo al... ¿Cómo es? Al mercado del puerto y traía para hacer una olla para los negros chicos, para las familias que no tenían. O sea, había una cosa... Y muy solidaria. Una cosa muy solidaria, ¿no? Que eso se perdió. Era como tú decías. Eran guetos. Claro. Donde había una tradición, una manera... O sea, la única manera de poder ser... Los negros chicos no bailaban, no cantaban, no tocaban. Mantener las costumbres es dentro del entorno cuando está toda una comunidad junta. Es muy difícil mantener las costumbres y las tradiciones cuando están separados. Claro. Que en cierta medida, más allá de medidas económicas, muchas veces, tienen que ver con el blancoambiante de una sociedad. No te olvides que nuestra sociedad clásicamente se conocía como la Suiza de América y la más blanca. Claro. Es decir, como que acá parecía que no había negros. Claro. Entonces, digo, bueno...